Son casi las 2 de la madrugada. Jessica está bien. Un grupo de policías la escolta hacia el centro de asistencia a la víctima de la localidad de San Lorenzo. Tiene 11 años y con solo mirarla se nos arruga el corazón. La niña escapó el último jueves junto a un joven de 22 de San Cristóbal, un barrio de la capital federal. Vinieron en tren hacia Rosario, donde se alojaron en este hotel cercano a la terminal de ómnibus. La policía federal montó un amplio operativo día y noche hasta que los encontraron. Bueno, lo importante de todo este operativo que ha tenido su coronario exitosamente de tener la detención, digamos, del mayor requerido por la justicia y de la menor Jessica, que era lo que teníamos que se debía proteger. Peritos, médicos y psicólogos deberán trabajar con la niña de una manera muy particular, ayudarla y asistirla. Pero más allá de esto, investigar las causas de la fuga, el por qué escapó de su casa junto a un vecino que conocía desde hace mucho tiempo. Sí, es un momento difícil, pero es una cuestión de presiones que se deben utilizar, la presión en buen término, en el sentido de tratar de lograr que estas personas pudieran comunicarse y la comunicación a nosotros nos trataba de dar el lugar de ubicación de los mismos. En las últimas horas de ayer, más policías la buscaron, principalmente en la zona de la terminal de ómnibus, donde la foto de la pequeña aparecía en cada espacio libre. Estuvieron pernoctando en el hotel y a posterior se han hecho presentes en algunos comercios de la ciudad y tenemos alguna documentación fílmica que así lo avala, entendiendo que el joven que la acompaña de 22 años ha realizado varios viajes a esta ciudad por una cuestión comercial relacionada con la computación. Y a las 9 y media de la noche afortunadamente los encontraron a Jessica y a Mauro. Estaban aquí, en la ruta 11, a la vera, en esta garita, esperando un micro que los llevara hacia la ciudad capital de Santa Fe. Hasta el momento nadie sabe por qué querían tener ese destino como elegido. Lo cierto es que están sanos y salvos. Y sí, la calma de la localidad distante a unos 30 kilómetros de Rosario se modificó ante la llegada de policías que en el fondo celebraban la noticia. El personal me informa de que había dos chicos sospechosos, que primero estuvieron en un lugar, después se movieron a otro. Entonces lo consultan conmigo, le digo que lo acerquen a la comisaría. Una vez en esta, procedo a interrogarlo y tras evasiva, el chico dice que la menor faltaba de su hogar desde el día 17 de este mes y que porque la madre le pegaba. Atar cabos y pensar en las medidas que podrían tomarse a futuro. Por ejemplo, de vender pasajes de trenes con DNI o el conserje de este hotel no se dio cuenta de la relación al menos sospechosa entre un joven de 22 que dijo ser de Río Cuarto y una niña de 11 que se hospedaba con domicilio de Capital Federal. Claro, esto hay que tener en cuenta muchas veces, bueno, las condiciones sociales de esta familia en el medio donde se han desarrollado, bueno, que conlleva a un gran cúmulo, digamos, que ahora se tiene que investigar, que va a quedar en la causa que se va a investigar para que estas criaturas puedan explicar los motivos por el cual efectuaron el mayor trasladó a la menor en esta jurisdicción. En principio a Mauro se le imputa el delito de sustracción de menores y está detenido. Los profesionales se valorarán si Jessica sufrió algún tipo de abuso sexual. De lo que sí hay seguridad es que la pequeña necesita asistencia y ayuda y lamentablemente no es en su hogar donde la encontrará.